Bueno mi compas, aquí estamos otra vez, ¿verdad? Bien presentes, viernes, viernes social y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Este, aquí estoy otra vez destruyendo las canciones, descomponiéndolas hoy, Pantoja Este, lo más que quiero mandar un saludo para toda la raza por allá de Campeche, ¿verdad? Que se me estaba este pasando, gracias por allá para el primo Rafa Lara que me estaba pidiendo una canción Dice, eh, güey, ¿cómo mando un saludo para acá, para este lado también? Porque también somos gente y la cosa, ¿no? Saludo para allá, para allá, para la gente de Quintana Roo, ¿verdad? Esa gente de Campeche, de Campeche, de Playa del Carmen de Carpeche También por allá la gente de Guerrero, de Oaxaca, ¿verdad? Esa gente de Veracruz, Tabasco, que es puro tropical, ¿verdad? Y me estaban pidiendo una canción, ¿verdad? Dice, a ver si siento que eres muy salsa, güey Y le llegas a esas canciones A mí está una de las Sonoras Santanderas por allá que son de Tabasco, ¿verdad? Saludos a la gente de Tabasco, al compa William, al compa Deiser Este, allá la gente de Cancún, ¿verdad? Que me está escuchando, al compa Deiser también que anda por allá bien presente El otro día me reclamó y me dijo, güey, mándame un saludo, ¿verdad? Saludos también para la gente por acá de A los parientes por allá de Campeche, ¿verdad? Saludos, saludos al primo Rafa Saludos a la gente por acá de Baja California, ¿verdad? También que está bien presente Y toda esa raza que anda por ahí Pues yo aquí me la paso destruyendo las canciones, ¿verdad? Recuerden que está completamente vivo Y a ver qué sale, ¿verdad? Yo aquí me la estoy pasando bien a gusto Detrás de este micrófono Regándola nomás como todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a aventarnos una canción de la Sonora Santanderas Por allá de De la ciudad de Tabasco, ¿verdad? Este, allá son de su grupo Son originarios de Tabasco Algo tropical, ¿verdad? Porque ya pues ya les aventé banda Y les aventé acá Pero vamos a aventarnos algo tropical A ver qué sale, ¿verdad? En la voz mía y a ver qué sale ¡Vale! ¡SUSCRÍBETO! 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 Vete, en Oaxaca ¡Jaja! Perfume de Gardelias, tiene en tu boca, bellísima destellos, que luces tu mirar, tu risa es una rima, que alegres notas, que mueven tus cabellos, o a losas en la mar, tu cuerpo es la comida, de verduras y velas, que envían las mujeres, cuando se ven pasar, que llevas en tu alma, la original pureza, por eso es tu belleza, y aunque es mi boca al sol. Perfume de Gardelias, tiene en tu boca, Perfume de Gardelias, me come del amor. Tu cuerpo es una comida, de verduras, Perfume de Gardelias, te envían las mujeres, cuando se ven pasar, y llevas en tu alma, la original pureza, por eso es tu belleza, Perfume de Gardelias, me come del amor. Perfume de Gardelias, me come del amor. Saludos, compas, saludos hasta campeche, y ahí está viejón. Saludos, compas, saludos hasta campeche, y ahí está viejón.